Hola, niñas y niños del ciclo 3 de quinto y sexto grado. Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de vida saludable en Aprende en Casa 3. Hoy hablaremos de un tema muy presente en la actualidad, las vacunas. Y para ello invitamos a las expertas en el tema. Así que le doy la bienvenida a la doctora Keto y a la maestra Yesenia. Y por supuesto, nos saludamos con la mano en el corazón. ¡Bienvenidas! Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos a todos. Yo soy la doctora Keto, que todo lo sabe y lo que no, lo investiga. No lo inventa, ¿eh? Gracias por invitarme a participar en el ciclo 3. ¡Hola, niñas y niños! Yo soy la maestra Yesenia y es un gusto poder trabajar con ustedes. Exactamente. Pues qué gusto me da verlas desde luego. Y antes de empezar, vamos a ver una cápsula de ajo listo sobre el lavado de manos. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas, no salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muchas gracias a Jolisto por esas recomendaciones. Ahora sí, cuéntenme a detalle qué aprenderemos el día de hoy. Bueno, vamos a entrar en materia. Ahora que hay un virus que está latente en todo el mundo y que tiene en riesgo la salud de todos los seres humanos, es necesario conocer acciones para reducir la propagación de enfermedades transmisibles. Exactamente. Bueno, yo voy a tomar nota de lo que nos compartan en mi diario de Vida Saludable. Así que las dejo un momento, pero en un rato más nos vemos por aquí. Muchas gracias, Oscar. Con permiso. Maestra Yesenia, ¿se imagina cómo sería nuestra vida si no tuviéramos defensas en nuestro cuerpo? Pues nos enfermaríamos, estaríamos con mala salud, muy desganados. Efectivamente. Y ¿sabes que las enfermedades se pueden transmitir por virus o por bacterias? Sí. Y las vacunas, pues son parte del cuidado que necesitamos ante esos virus y esas bacterias. Así es. Vamos a escuchar a tres alumnos que nos cuentan sus experiencias sobre las vacunas. Hola, soy Oralia. Tengo 11 años, soy de la Ciudad de México y hoy les quiero explicar lo que es para mí una vacuna. Una vacuna para mí es algo muy importante porque te ayuda a combatir enfermedades y es lo que hace esto es, te inyectan virus, esos virus generan anticuerpos y esos anticuerpos ayudan a que tú te mantengas sano. Una vacuna es muy importante para todas las personas porque las ayuda a combatir enfermedades o incluso salvar vidas. Mi temor hacia la vacuna son las reacciones. ¿Por qué? Porque puede ser dolor de cabeza, malestares o dolor en la zona en la que se aplicó. Y quiero decirle a todas las niñas y niños que nos ven, que no le tengan miedo a la vacuna. Es algo muy bueno y los ayudará mucho. Hola, me llamo Emiliano, tengo 11 años y vivo en la Ciudad de México. Para mí son importantes las vacunas para proteger mi sistema inmunológico. Un dato es que cada vacuna que te ponen tienen un virus de la bacteria que te van a dar para hacer anticuerpo, para que ya no te den tan fuerte o ya no te den. A mí personalmente me da miedo que me inyecten porque me duele mucho, pero sé que es importante para mi salud. Invito a todos los niños y niñas a que se inyecten, aunque tengan miedo. Hola, soy Oscar, tengo 11 años, vivo en la Ciudad de México. Yo creo que las vacunas sirven para que ningún bicho raro pues entre a tu cuerpo y te enfermes. A mí me ponen de nervios las vacunas porque puede que tengan una reacción alérgica o mi cuerpo tenga una reacción pues inesperada. Yo estoy consciente que con las vacunas puedo tener una vida más larga y saludable. Es muy cierto lo que nos comentan, las vacunas ayudan a prevenir enfermedades y a veces nos dan miedo. Porque se aplican a través de una inyección con una aguja, ya sea en el brazo o en las pompas. Pero tranquilas y tranquilos, ese piquete pasará. Yo creo que si piensan en algo que les guste mucho, pues a lo mejor ni se dan cuenta. Así es. Y las que no nos dan miedo son las que nos tomamos con un gotero. ¿Les han tocado? A mí sí. Cuando era niña me dieron gotitas. Pero ¿saben también cuando nos aplican alguna inyección? Llegamos a tener ligeras reacciones, como una molestia en el brazo, como dolor y también en la pompa. Así es. O a veces te puede dar fiebre, pero son síntomas normales y luego verás que a otras personas no les pasa absolutamente nada cuando se vacunan. Así es, doctora Keto. ¿Y qué tal si vamos a escuchar algunas opiniones de los padres de familia con relación a las vacunas? Adelante. Hola, doctora Keto. Soy su paciente Lluvia. Yo sí me quiero vacunar, porque me interesa mucho mi salud y la de los demás. No me gusta vivir en constante miedo cuando salgo de poderme enfermar, aunque tome todas las medidas de precaución. Tengo muchas ganas de abrazar a mi familia, ver a mis amigos, hacer mis actividades como antes y regresar a la normalidad. Y sobre todo, saber que las personas estarán sanas y sin correr peligro. ¡Saludos! Gracias, Lluvia. Me da gusto que seas una ciudadana responsable, que pienses en los demás. Si todos nos cuidamos constantemente y nos vacunamos cuando nos corresponda, pronto podremos abrazar a nuestros seres queridos. No debes tener miedo a las vacunas. Es necesario que nuestras hijas e hijos tengan el esquema de vacunación completo para prevenir enfermedades. Ahora, está llegando a México la vacuna contra el COVID-19. Debemos poner mucha atención a todas las indicaciones que nos brinden. Vacunándonos, ayudamos a disminuir los contagios. ¿Qué les parece ahora si vamos a nuestra sección del... ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? A ver, a ustedes, niñas y niños, les corresponde la cartilla de adolescentes, que va de los... A ver, a los 10 a los 19 años. Esta cartilla les va a servir para llevar un control de las vacunas que deben aplicarles a estas edades. Por ejemplo, acciones de promoción de la salud, detección y prevención y control de enfermedades. Y también va a aparecer un apartado de citas médicas. Vamos a jugar con la sopa de letras para conocer las enfermedades que se previenen con las vacunas que aparecen en su cartilla. ¿Estás lista, maestra Yesenia? Creo que sí. A ver, veamos. Pues a ver, voy a ver. Creo que ya encontré una y está aquí y es la hepatitis B. Muy bien. La hepatitis B es un padecimiento infeccioso que afecta el hígado, haciendo que se inflame. Sí. Además, tenemos algunos síntomas como la pérdida del apetito, la fatiga, la fiebre muy baja, el dolor muscular y articular, las náuseas, vómitos y el color de ojos y de piel amarillo. Vacunense contra la hepatitis B si aún no lo han hecho. A ver, vamos a ver. Una más. Creo que soy buenísima para el sopa de letras porque ya encontré otra y es tétanos. Correcto. El tétanos es una infección del sistema nervioso. La infección que se puede adquirir cuando las esporas entran a nuestro cuerpo a través de una lesión o una herida. Sí, y algunos de los síntomas van a ser, ay, sudoración excesiva, fiebre, movimientos incontrolados de las manos, de los pies y una dificultad para poder comer. Y para evitarla, es importantísimo vacunarse. Así es. Pero a ver, vamos a ver qué otra palabra encuentro. Ay, ya, ya. Aquí tengo una más. Bifteria. La bacteria que causa la dipteria se propaga a través de gotitas respiratorias. Sí, y como estas, se van a producir a través de los estornudos o de la tos de una persona que está infectada. En algunos casos, la dipteria infecta primero la piel, produciendo lesiones en esta. Algunos síntomas van a ser fiebre, escalofríos, dolor de garganta y algo bien interesante, coloración azulada de nuestra piel. Además, también como algunos problemas respiratorios. A veces no hay síntomas, pero para prevenir estas enfermedades, tenemos una vacuna para el caso del tétanos y la dipteria. La vacuna se llama TD y también forma parte de tu sistema de vacunación en tu cartilla. Ay, qué interesante. A ver, vamos a ver si encuentro otra de las palabras. Sí, y influenza. Correcto. El virus H1N1 es una infección de la nariz, la garganta y los pulmones. Sí, además los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento de la influenza H1N1 son muy similares a los de la gripe. Por eso, cada año debes aplicarte la vacuna contra la influenza. Sí, y a ver, creo que vamos a buscar una más y... Ay, ya la encontré. Mira, aquí está sarampión. Muy bien. El sarampión es causado por un virus y se contagia por contacto con fluidos nasales, de la boca o de la garganta de una persona infectada. El principal síntoma se da a partir de un salpullido rojizo y algunas manchas en la piel. Ay, a ver, yo creo que nos falta otra, ¿verdad, maestra Vicky? Así es. Tengo por aquí la rubeola. Muy bien, maestra Yesenia. La rubeola es una infección en la cual se presentan erupciones en la piel. Es causada por un virus que se propaga a través del aire o por contacto cercano. Existe también una vacuna que se llama SR, que evita que te contagies de sarampión o de rubeola. Y por último, papiloma. Muy bien, el virus del papiloma humano, BPH, sobre todo los tipos 16 y 18, están directamente asociados al desarrollo de cáncer y lesiones en los genitales. Sí, y actualmente el Sistema Nacional de Salud solo ofrece de forma gratuita a las niñas entre 11 y 12 esta vacuna. Así es, y si tú estás en esas edades, es importantísimo que te apliquen esta vacuna. Las vacunas salvan vidas y previenen la presencia de diferentes enfermedades, así que debemos acudir al médico para que nos las apliquen. Ahora ha llegado el momento del preguntón. Así que vamos a invitar a Oscar para que responda la pregunta. Allá en casa pongan mucha atención e identifiquen la respuesta correcta. Aquí estoy de nuevo. Así que estoy muy listo. ¿Y ustedes en casa, niñas y niños? Seguramente, ¿verdad? ¡Claro que sí! Muy bien, Oscar. A ver, dime, ¿qué es una vacuna? Ah, ah, ah. ¿Una vacuna? Ah, pero hay opciones, ¿verdad? Sí, a ver, vamos a ver. Inciso A. Es una mezcla de sustancias que enferman a tu sistema inmune, provocando que te debilites para luego recuperarte. Inciso B. Es cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. Inciso C. Es una mezcla de vitaminas enriquecida con minerales que tu cuerpo, pues, necesita para ser invencible a cualquier enfermedad y que nunca te enfermes. Mmm. Creo que las niñas y los niños ya tienen la respuesta, ¿verdad? Sin duda alguna es el inciso B, ya que las vacunas crean inmunidad contra una enfermedad y estimulan la producción de anticuerpos, por lo que es de suma importancia que las niñas y los niños tengan su esquema de vacunación completo. Definitivamente vacunarte es importante. Así es. Sí, así evitamos que nos enfermemos por el contacto de esos virus y de esas bacterias. La prevención es una buena forma de cuidarnos. Exactamente, así que mamá, papá o adulto, revisen por favor siempre periódicamente la Cartilla Nacional de Salud para checar qué vacuna te corresponde a ti como niña o niño de acuerdo con tu edad. Y después de la información que les acabamos de compartir, yo creo que ustedes también pueden revisarla y estar atentas y atentos y decirle, mamá, papá, ya me toca, ¿verdad? Y cuando vayan exactamente, y cuando vayan a vacunarse, díganle al personal encargado si están sanas o sanos. Si tienen fiebre o están pasando por alguna enfermedad. Eso es muy importante. Y además yo agregaría que si eres alérgica o alérgico a algún alimento o medicamento, pues también tienes que compartirlo. Exactamente, y si han presentado algún problema con alguna vacuna o si recibieron transfusiones en el último año. Esa información nos va a ayudar, sobre todo al personal médico, a decidir si deben aplicarse la vacuna o no. Les invito a que investiguen si cuentan con su cartilla de vacunación, qué vacunas les han aplicado, si aún les faltan vacunas por aplicarse de acuerdo con su edad y describan cómo ha sido su experiencia con las vacunas. Escriban en su diario de Vida Saludable. ¿Qué dicen? ¿Aceptan el reto? ¡Sí! Pues yo les quiero agradecer, doctora Keto, maestra Yesenia, por todo lo que nos han compartido tan importante. Y ahora, acompáñanos a ver proyectos de aprendizaje. Muy bien, atentos. ¿Dónde quedó la bolita? Yo sé, yo sé. En medio. ¿No? No, en esta junto a Adelita. Sí. Muy bien. Sí, gané, gané. Carmelita ganó esta ronda, así que le toca. Me toca darle la bienvenida al equipo de aprendizaje para seguir con el súper proyecto. Hagámoslo todos. Ya es hora. ¡Oh, Folafa! ¡Hola, equipo! Gracias a todas las niñas y los niños de todo el país que han visto este programa y que nos han compartido todo lo que han aprendido gracias a su proyecto de aprendizaje. Este es el tercer programa, pero si es la primera vez que nos ves, te damos la bienvenida. Aquí aprendemos a hacer un proyecto de aprendizaje a través de misiones súper especiales. Si no has hecho alguna, no te preocupes. Aún estás a tiempo de hacerla y compartirla con tu maestro, maestra y tu familia. Bueno, pues si ya estamos listos, comenzamos. Para hacer un proyecto de aprendizaje, primero debemos tener orden. ¡Guau, de perro! ¡Carmelita es maga! Y para dar un orden, lo dividimos en cinco etapas. Conocer, reflexionar, investigar e imaginar, crear y mejorar y compartir. En los primeros dos programas, trabajamos las etapas uno y dos. Conocer y reflexionar. ¡Exacto! Y lo hicimos a partir de la pregunta. ¿Cómo vamos a jugar con nuestras amigas y amigos cuando podamos regresar a los espacios públicos? Primero, platicamos acerca de lo que conocíamos o habíamos escuchado del virus COVID-19. Y después, reflexionamos acerca de qué actividad nos gustaba hacer antes de la contingencia por el virus. ¿Y cómo lo hacemos ahora que tenemos que cuidarnos? Con este conocimiento y reflexión, cumplimos la primera misión. El dibujar o hacer un trabajo libre que reflejara lo que sabíamos y cómo nos sentíamos. Muy bien. ¿Y ahora qué sigue? Misión dos. ¿Están listos? Equipo, el día de hoy nos toca explicar la misión dos que es hacer un cartel. Pero para cumplir esa misión, debemos entender una nueva etapa del proyecto de aprendizaje. La investigación y la imaginación. Así que debemos investigar más acerca de nuestro problema e imaginar qué cosas necesitaremos saber para proponer una solución. ¡Sí! Para poder volver a jugar con nuestras amigas y amigos de forma segura. ¿Con qué investigar, eh? ¡Investigar! ¿Están pensando lo mismo que yo? ¡Sí! ¡Ay! Estoy pensando en unos tacos con mucha salsa. ¡No, José! Yo hablo de jugar a los investigadores. Y así podemos saber qué cosas nos interesa poner en nuestro cartel. ¡Miren! Nos trajeron una sorpresa. ¿Qué es? ¿Qué es? Me encantan las sorpresas. Son los trabajos de varias niñas y niños que nos están compartiendo lo que hicieron en la misión número uno. Aquí compartimos con todos ustedes algunos de los muchos proyectos que hemos hecho. Espero que les gusten. A ver. Ahora les compartimos la primera misión de Eilish, quien nos comparte que antes le gustaba ir a casa de sus abuelos y jugar juegos de mesa. Ella nos cuenta que se divertía mucho. Ahora Eilish no puede visitar a sus abuelos como antes, pero platica con ellos por videollamada. Algunas preguntas que podemos compartir contigo para que sigas desarrollando tus proyectos son... ¿Cómo puedes regresar a visitar a tus abuelos de manera segura? ¿Qué tendrás que hacer durante el camino para desinfectar a las personas y cosas? ¿Cómo será la convivencia en casa de tus abuelos? ¿Ya vieron la misión uno de Selmy? Se ve muy padre su proyecto. Ella nos cuenta que antes salía a jugar al parque y conocía a nuevos amigos. Y ahora debe quedarse en casa y eso la hace sentir un poco triste. También dice que siempre debe usar mascarilla y se siente raro. Sabemos que hay cosas a las que nos podemos tardar en acostumbrarnos, pero también sirve para que nos cuidemos a nosotros y a nuestras familias. ¿Ustedes saben por qué tenemos que usar mascarillas o cubrebocas cuando estamos con otras personas o salimos a la calle? Esa sería una muy buena pregunta ahora que vamos a investigar. Estos trabajos son el resultado de conocer, reflexionar, investigar y expresar de forma creativa un problema común. Y lo trabajamos a partir de la pregunta. ¿Qué te gustaba hacer antes de la contingencia? ¿Y cómo lo haces ahora? ¿Y cómo es que esto te hace sentir? Pues a mí ya me gustó mucho esto de jugar a los investigadores. Pues creo que esa es nuestra nueva misión, José. ¡Exacto! Aún podemos investigar mucho más de cómo pasó todo esto y sobre todo, ¿qué podemos hacer para poder volver a jugar con nuestras amigas y amigos en espacios públicos de una manera segura y saludable? Ahora, les voy a explicar la siguiente etapa de investigación en un proyecto de aprendizaje. ¡Vamos a jugar a los detectives otra vez! ¡Sí! ¡Me gusta mucho jugar a eso! Está bien, pero voy por mi gorra y mi lupa. Muy bien, investigadores. Tal vez ya tengamos más claro el tema del proyecto. Pero para poder proponer soluciones, debemos investigar más acerca de por qué tuvimos que quedarnos en casa para mantenernos a salvo. ¿Cosas para mantenernos a salvo? ¡Ya sé! ¡Vamos a jugar! El tema de investigación es cosas o actividades para mantenernos a salvo del coronavirus. ¡Vamos a jugar! ¡Veo, veo! ¡Sale! ¡Yo estoy muy lista! ¡Yo también! ¡Perfecto! Primero, veo, veo, desde aquí, un objeto para lavarse las manos. ¡Jabón! Para mantenernos a salvo, debemos lavarnos las manos muy bien con jabón y agua. Ahora, veo, veo, un objeto que sirve para cubrirnos la boca y evitar contagio. ¡Un cubrebocas! ¡Guau de perro! ¡Son muy buenas! También hay otras cosas para mantenernos a salvo. ¡Mantener la sana distancia! Pero, ¿se han preguntado cómo es que todo esto pasó? ¿Por qué tenemos que seguir todas estas recomendaciones? En esta tercera etapa de nuestro proyecto de aprendizaje, los invitamos a investigar más sobre todos los temas para encontrar una solución a nuestro problema y que podamos proponer algo que ayude a nuestra comunidad. Hay muchas formas de investigar. Puedes buscar en distintos medios nueva información que no conozcan y sea útil para el proyecto. Pueden buscar en los programas de televisión, en la radio, en el periódico y hasta en Internet. Pero también pueden preguntarle a un adulto o a un amigo sobre lo que saben de este tema. Te recomendamos que pienses en qué preguntas quieres hacer, las anotes en algún lado y luego busques ayuda de un adulto donde puedes encontrar las respuestas a esas preguntas y así crear nuevas ideas o incluso nuevas preguntas. Elemental, mi querida Celeste. Está súper interesante eso de investigar. Voy a buscar más información. La carta misteriosa decía que nuestra misión era investigar y... Hacer un cartel con lo que investigamos. Yo hice una lista con los temas que investigamos. Miren, temas de salud y cómo funciona el coronavirus. ¿Qué ha sucedido con la convivencia social? ¿Qué han hecho otras comunidades, estados o incluso países para cambiar la forma en la que convivimos? Pues ya tenemos la información. Ahora a utilizar nuestra creatividad haciendo un cartel donde pongamos todo lo que ya sabemos y todo lo que aprendimos después de investigar un tema. Recuerda que es muy importante compartir con un adulto, tu maestra o maestro para que te den su opinión y te ayuden a mejorar tu proyecto. También recuerda que puedes subir tus proyectos a la página que aparece en pantalla. Busca donde dice proyectos de aprendizaje. Si no tienes tablet, computadora o forma de subirlo a la página, no te preocupes. Puedes compartir tus proyectos con tus amigas, amigos, familia, maestras y maestros de la forma que sea más fácil para ti. Equipo, hoy hicimos un gran trabajo, pero el programa ya terminó. Adelita les dirá qué fue lo que aprendimos hoy. Esto fue lo que aprendimos. Muy bien, bueno, ahora sí te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hasta aquí terminamos con 1, 2, 3, por mí y por todas y todos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Agradecemos a las niñas, los niños y las maestras y los maestros de quinto y sexto grados. Y, por supuesto, a la maestra Victoria Alcántara Navarrete y a la maestra Yesenia Saldaña Rodríguez. Y ahora continuamos con Inglés, ciclo 3. Pero antes, maestras, ha llegado el momento de... ¡Movernos! ¡Movernos! Exactamente. Yo me voy a mover como un virus. Así que ustedes dos son la vacuna. Seguramente que me quieran atrapar. ¡No me voy a dejar! ¡Ay, ay, ay! Creo que ya me atraparon. ¡No me voy a dejar! ¡No me voy a dejar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!